El Camino, el Camino, el Camino, plantita El Camino, el Camino, plantita Si no se tome, no se de nadie, plantita Si no se tome, no se de nadie, plantita ¡Jol, hola, hola! ¡Jol, hola, hola, hola! ¡Jol, hola! ¡Jol, hola, hola! Salve, jola, MELC running! ¡Jol, hola, mel! ¡Jol, hola, mel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya llegaron los carnavales ¡Vamos! 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 los cristianos y mis amores. ¡Suscríbete! 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 ¡S larguita, Lely! ¡Salud, salud, Lely! ¡Salud, le mi habla! ¡Mayo pata Musil pata Wara'an si Pais normal lamonta ¡Mayo pata Musil pata Wara'an si Pais normal lamonta May ping, ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Salud Souscríbete al canal Souscríbete al canal